My love's got up in misery C'est la vie, c'est la vie I know you're not for me Oh, let me be Oh, set me free My love's got up in misery Buenas, hoy nos encontramos con Miguel Arias El patrón ha sido al grupo SCAO Mariscal Sucre Mariscal Sucre, hace algunos años Burda de años No estabas ni en proyecto, pero bueno Queremos saber Cómo influyó Los SCAO en tu vida cotidiana ¿Cómo te llamas tú? Oriana Rivas Hola Oriana, hola muchachos Hola SCAO Mira Uno no se da cuenta La importancia que tienen Los SCAO, en mi época se decía Voy SCAO, guía y tal, ahorita esa Nominación se eliminó, tengo entendido porque me han Corrigido como 60 veces cada vez que yo digo Voy SCAO, pero es difícil porque es un recuerdo Que uno tiene, que lo tiene como Voy SCAO, en el momento que yo empecé Era Voy SCAO, no había niñas Había las alitas, era diferente Uno no se da cuenta Inmediatamente de la influencia que tenían Los SCAO en uno Es al cabo del tiempo Cuando uno empieza a rescatar valores Y a darse cuenta Claro, por supuesto, el primer lugar De una plan de todas es la familia Pero esa interacción De hacer la buena acción del día Toda esa formación que te dan los SCAO Es algo que pesa Pesa mucho Y me parece que Debería ser obligatorio Todos los niños deberían ser SCAO Y eso que yo nunca Acampé como tal Si se hicieron paseos Porque yo empecé siendo lobato ¿Sigue existiendo los lobatos? Siendo lobato Después estaba en un grupo Después nos fuimos a otro Me llevaron a otro Ya estaba promesado Y todo Cambiaba, cambiaba de pañoleta Y sí, ya fui SCAO Y estuve poco tiempo más Porque ya, bueno Todo el mundo eventualmente Siempre Fue un poco los que siguen De chiquito y tan Toda la vida, ¿no? Pero Y me he conseguido Con otros compañeros Como Manuel Dios mío ¿Cómo estoy yo con los nombres? Manuel Sainz Manuel Sainz Sí, que es una deshonra Por los SCAO Yo los entiendo Pero bueno Hay que mantenerlo Porque eran buenas gente Al final de todo Que también han estado Y uno se sorprende Cuando Esas personas Que uno admira En el caso de Manuel Que en realidad El sentimiento como Manuel Es admiración Se da cuenta Que resulta obvio Dentro de esas personas Quienes fueron buscados Por su formación Por la manera de ser Por la personalidad Por la personalidad Porque son buena gente Son buenas personas Aparte de eso ¿Cómo tú has aplicado Tu vida de SCAO En tu vida diaria? Es que sé O sea Es decir Tú no puedes decir esto O sea Ya La formación que tienen Que te dan los SCAO Ya forma parte de ti Y ya es difícil saber Dónde hay un SCAO Cuando estoy actuando Como un SCAO No Tú ya actúas Como un SCAO Siempre Y ya Es difícil separarlo De hecho No puedes separarlo Inclusive Mira Yo te puedo decir Fácilmente Que yo tengo Mira Por lo menos 35 años Que dejé de asistir A las reuniones Y yo no he estado pendiente Nunca En esos 35 años De la via SCAO Sí claro Cuando los veo Mis sobrinos Y tal Se han ido Allá a morir De estos SCAO Que hubo una vez Uno en Cochabamba Que fue una sobrinita mía En Bolivia La sobrinita mía venezolana Fue hasta allá Ya morí De SCAO Pero ya forma parte Tan íntimamente De tu persona Que es difícil saber Cuando eres un SCAO El hecho de hacer La oración de SCAO Fue algo que nunca se me olvidó Eso fue algo Que a mí me marcó Y yo tengo un blog Que ocasionalmente Llenos O sea, lo tengo bastante Abandonado la verdad Pero en una oportunidad Viendo en Vale TV Un segmento Sobre los SCAO Me acordé De la oración Y se me conmovió el alma Es algo que te eriza la piel Sí Porque es una noción Muy honesta Muy sincera Y que te acompaña A lo largo de tu vida Ok Entonces El movimiento SCAO Tú dices que Desde que tú Que tenemos que disolverlo Ya está bueno El movimiento SCAO Es algo que tiene que crecer Y que tiene que incorporarse Mucho más a la sociedad De lo que está Sí Hay que crear proyectos Y todo eso Pero ¿Cómo Tú crees que deberíamos Hacer esos proyectos? Divulgación Básicamente El principal problema Es la divulgación Porque tú puedes tener Proyectos muy buenos Pero si no se sabe Que existen Si no se sabe Quién los está llevando Exacto Entonces yo pienso Que es importante Un proyecto Digamos Quizá Tener una estrategia Un plan de mercadeo Un poco más agresivo ¿Quién le dice Que no a los SCAO? Nadie En hecho De lo Empago el pacá O sea Todo el mundo Los SCAO son una fuerza Es como El trabajo De la gente buena Hay un dicho Recuerdo el autor Que dice que El trabajo De la gente buena Es como la vena de agua Que reverdece Secretamente el suelo Y ese es el trabajo De los SCAO Eso también lo digo De otras instituciones Pero el caso De los SCAO Es particularmente cierto El trabajo De los SCAO Es esa vena de agua Que alimenta Los árboles Que dan frutos Tú no la ves Porque es subterránea Obviamente Pero ves su fruto Y yo creo que Eso hay que Hay que hacer un trabajo Un poco más agresivo De mercadeo De divulgación De publicidad A través de los medios ¿No? Y salir un poco De las reuniones Y abrirse al público Claro No es un trabajo fácil El trabajo de SCAO Pero bueno ¿Cuántos años tienen en Venezuela? Más de 100 años ¿Cuántos años tienen los SCAO? 100 años 100 años tienen 101 años Bueno yo no me acuerdo de eso Porque yo estaba muy chiquito Yo cuando los SCAO Cuando yo nací Los SCAO ya llevaban Apenas 50 años Eh Si tengo 50 Eh Pero imagínate Es un trabajo Que no se ha detenido Entonces ya por ahí Su fortaleza ¿Cuántas instituciones Pueden decir que tienen 100 años? Muy poca Muy poca Enrique Lazo sí ¿Tú sabías que el miércoles Que viene El 28 de mayo Es el día nacional Del uniforme El día SCAO Claro que sí Pero uniforme SCAO Y tenemos unas actividades A ver cuáles son Tenemos unas actividades Un evento Que está organizado Para los adultos Dentro del movimiento Allá ellos Allá los adultos Ajá Nosotros ¿Qué vamos a hacer? Nosotros el día Del uniforme Nos uniformamos todos Así como estoy yo ahora Exacto Como estamos todos En este momento Sí Uy yo por lo menos La cintura para arriba Estoy uniformado La cintura para abajo No les enseño Tengo las rodillas muy bonitas Ajá Y nos uniformamos todos Como una hermandad Como lo que somos 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 una hermandad ¿Tú quieres que te ayude con algo? Este Nosotros todos los años El día del uniforme Nos uniformamos todos Porque todos somos Eh Una hermandad Y cumplimos un reto Ok Dentro del movimiento Es un día emblemático Para todos Es un día muy importante Y es un día donde todos No importa lo que estemos haciendo Pues todos llevamos Nuestro uniforme Nuestro pañuelete O sea yo el 28 O el miércoles que viene El 28 Que es el día del uniforme De los scouts El día del uniforme Como lo quieran llamar Llama o buscarle el nombre Yo voy a ir a mi programa De nuevo en la mañana Por la mega Uniformado como me están viendo No con tanta elegancia Ni con tanto Ni con tanto glamour Pero voy a ir uniformado De scout Porque es el día Del uniforme scout De Venezuela Así que si fuiste scout Scout Metro En la cuenta de Twitter Ahí vas a poder conseguir Las otras Arroba scout Metropolitano En Facebook Y tú buscan Google No seas flojo Y ahí van a estar subiendo Los retos Son 15 para hacer 10 Si haces 15 mejor Pero si haces 10 Te ganas un certificado De haber cumplido con eso Y en mi época Te colocaban un bache Yo no sé si podrán hacer un bache Deberían hacerlo O sea, un bichirre Pero de todas maneras Vas a tener tu certificado Así que 15 retos para hacer 10 Yo voy a hacer 20 Porque voy a invitar 5 retos más Yo me gustaría Finalmente agradecerte La invitación A la entrevista Y recordar Lo de la buena acción diaria Eso sigue vigente ¿Verdad? Porque deberían ser Ya a esta altura Después de 6 años Yo debería ser 2 Pero Realizar siempre Una buena acción Y Oye Y esa oración tan bonita De señores Y señor Va a ser generoso A dar sin medida A compartir sin miedo A que me hieran A trabajar sin descanso Y a no buscar más recompensa Que saber que se accede Tu voluntad Que así sea Que así sea Que así sea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!